Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados. Como ustedes bien saben, el caminar de los comerciantes que anteriormente tributaban bajo el régimen de pequeños comerciantes y que hoy de manera forzosa y sin tomarlos en cuenta, los han pretendido migrar al régimen de incorporación fiscal, no les ha sido nada fácil. En lo personal, los hemos ido acompañando de la mano en ese caminar tortuoso, en reuniones de trabajo con diversas autoridades en la materia. Hemos presentado iniciativas que ellos mismos han elaborado, así como puntos de acuerdo e incluso un recurso de acción de inconstitucionalidad que desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir su fallo, no entró al estudio del fondo del asunto, generándose como consecuencia una resolución en sentido opuesto al esperado. De igual manera, el primero de agosto pasado, en este mismo recinto, los coordinadores de todas las fracciones legislativas, así como algunos legisladores, recepcionamos a una comisión que representaba al gremio de comerciantes inconformes de diferentes estados de la República, en la cual se llegaron a acuerdos que afortunadamente vemos que poco a poco se van materializando gracias a la voluntad política incluso de los señores coordinadores parlamentarios. Celebramos que la Junta de Coordinación Política haya retomado el tema mediante este punto de acuerdo, ya que actualmente existen cinco iniciativas pendientes por dictaminarse en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara respecto al sector, así como diversos puntos de acuerdo. Día a día escuchamos una serie de inconformidades por parte de comerciantes afectados con este cambio de régimen, estableciendo nuevos requisitos de tributación para quienes se adhieran al régimen de incorporación fiscal, como lo es el de entregar a sus clientes comprobantes fiscales por sus ventas o prestación de servicios, debiendo expedir dichos comprobantes de manera digital, debiendo realizarlo mediante el ingreso a la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, no se debe de perder de vista que este régimen estaba dirigido a personas físicas con actividades empresariales que tuvieran baja capacidad de ingreso. Por ello, la ley les permitía una simplificación administrativa que consistía en no llevar una contabilidad formal ni tener como obligación la expedición de comprobantes con requisitos fiscales, siempre y cuando sus ingresos no excedieran de los dos millones de pesos. El régimen de pequeños contribuyentes fue diseñado con el propósito de combatir los altos niveles de comercio informal que existen en nuestro país. Sin embargo, con esta reforma se generará a corto y mediano plazo un mayor índice de informalidad. En suma, el nuevo régimen representa más una amenaza para el sector económico por de más importante de nuestro país que una alternativa fiscal que les genere beneficios. Por todo ello, reconocemos la apertura, reitero, de los coordinadores legislativos de esta Cámara y por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo con la finalidad que esta prórroga permita que la Comisión de Hacienda dictamine las iniciativas correspondientes. Es cuanto, compañeras y compañeros. Gracias, diputado.